Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual no podía dejar de comentaros la novedad de OpenAI que es Sora y bueno me ha dejado un boquiabierto principalmente pero a niveles extremos y bueno vamos a pasar a la intro y ahora os explico mucho más Bien como os he dicho antes de la intro hoy me gustaría hablar de Sora que es la nueva herramienta de OpenAI los creadores de ChatGPT y bueno Sora es una herramienta que nos va a generar de texto a vídeo directamente pero con unos resultados que aparentemente son increíbles Si te pones al detalle vas a ver fallos que es lo que he estado haciendo yo analizando bastante los vídeos pero están empezando de aquí a unos meses, de aquí a unos años posiblemente esto sea la revolución cambie la industria de como conocemos todo a fecha de hoy a la hora de crear cinemáticas para videojuegos, a la hora de desarrollar nuestras propias películas animadas bueno vámonos al ordenador y vamos a ver todo lo que nos ofrece una vez que estamos en la página de OpenAI podemos observar lo primero que vemos es un vídeo de aviones de papel volando por encima de un bosque que la verdad que es bastante realista pero si bajamos una de las imágenes que más expectación ha creado es esta que bueno pues aquí podéis ver que una chica estilosa una mujer estilosa anda por las calles de Tokio con luces de neón y bueno el prompt es muy sencillo y mira está bastante logrado sí que es cierto que tiene bastantes fallos pero nos tenemos que poner a mirar con lupa para detectar esos fallos es bastante real y bueno pues aquí tenemos varios ejemplos como estos mamuts andando por la nieve que bueno esta imagen no me dice nada esta es muy pero que muy real esta que parece una toma con dron es muy realista sí que es verdad que por ejemplo las olas pues no tienen coherencia pero está bastante bien aquí tenemos imágenes de animación y bueno pues esto nos indica que en un futuro podemos crear nuestras propias películas cinemáticas así en plan 3D o incluso lo que son las cinemáticas de un videojuego esta no me dice nada esta me parece increíblemente real esta es un espectáculo dos barcos piratas peleando en un café una taza de café esta me parece muy realista aunque las manos y el libro cuando se mueven no me parece muy real pero bueno eso ya es ponernos quisquillosos por aquí tenemos una escena como si estuviéramos en una película de los años 60 de estas de un espagueti western la típica bola de cristal navideña aquí el detalle de un ojo que es bastante real sinceramente otra imagen animada esta le han dado mucho énfasis en otros medios y bueno pues aquí se ve todo muy desproporcionado estas personas muy grandes esas por ahí muy pequeñas y de repente pues por ejemplo aquí aparece un niño que no estaba pero aún así lo que es por ejemplo este fragmento parece muy real más animaciones más animaciones esta está muy chula animaciones estas perfectamente podrían ser para una película animada o cinemáticas de un videojuego esta es increíble porque esto podría ser perfectamente la escena de un videojuego y bueno pues se nota que está generada por IA porque aquí en vez de poner Land Rover o Range Rover pone Dan Ver pero bueno esta me ha explotado la cabeza cuando la he visto porque aquí se ven reflejos del cristal y justo ahí habéis visto aparece la chica por cierto si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al video que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que suba un video nuevo y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenidos te agradecería un montón que lo compartieras aunque pues también tiene el fallo de que el móvil lo tiene suspendido abajo cuando debería estar de frente pero aún así mirad la imagen es que parece de verdad aquí otra imagen tomada por drone esta me parece increíble la del pulpo y el cangrejo también me parecen súper reales la que hemos visto en portada de los aviones de papel esta del gato la he estado observando un rato y hay ciertos fallos por ejemplo aquí lado de la doble pata izquierda mirad que apoya una y ahora de repente aparece una segunda pata izquierda pero bueno son fallos que si no prestas atención ni te das cuenta bastante real bastante real un tour por un museo esta también me ha llamado la atención aunque tiene fallos porque mirad aquí parecen estas dos personas gigantes cuando pasan justamente por aquí y el resto de la gente que pasa por al lado y aquí pues se ve la gente muy pequeñita y de golpe y porrazo aquí se ven otras dos personas enormes un timelapse de cómo va creciendo una flor otra cinemática que perfectamente podría ser de un videojuego es que parece de verdad sinceramente animaciones más animaciones como si estuviera una ciudad sumergida pero también tiene el fallo de que se ve aquí lo que es el borde del agua pero bueno es que son prompts si os fijáis son súper sencillos esta de los perros me ha parecido increíble y hay bastantes esta bueno pues una concluencia de que está utilizando la cinta de correr al revés pero es que mirad es un simple prompt muy flojo y aún así pues ha logrado bastante esta tiene bastantes fallos la de los zorrillos ya que se van multiplicando bueno zorrillos o lobos más bien que de vez en cuando van multiplicándose es que mirad es que es bastante real esta no me ha llamado nada la atención esta sí es brutal porque se nota que no es 100% real pero como si fuera una animación podría valer perfectamente el perrito en la ventana otra animación el camaleón es que parece 100% real el perrito con la cámara selfie y es que mirad simplemente han puesto a Korsi blogging itself in tropical maui ya está y te genera esta imagen el gato también parece muy real esta toma realizada con dron de Mykonos o de Santorini es que es increíble lo que se puede llegar a hacer ahora con esto un vuelo de dron en las obras este no me parece tan real pero más animaciones los perros mirad como le van entrando las luces de neón por el lateral esta también me ha parecido increíble es que no sé qué decir con esto puede que la industria se vaya un poco al garete pero pero bueno y esto es básicamente lo que nos puede ofrecer Sora a fecha de hoy aún no nos da la posibilidad de probarlo pero espero que en breve esté ya operando bueno pues qué os ha parecido yo aún estoy flipando porque por ahora no tenemos acceso para poder probarlo nosotros mismos pero podéis ver los resultados de los vídeos y el prompt que han utilizado que son prompts muy sencillos un par de líneas como máximo y genera todo eso hay varios que me han llamado mucho la atención como el de los perritos jugando en la nieve me parece increíble y la cinemática de Santorini así con un dron me parece brutal vamos es que más real imposible y esto pues nos lleva a pensar en los creadores de contenidos o incluso fotógrafos y videógrafos imagínate que estás en medio de una boda y ese día pues hay mucho viento o cualquier circunstancia que no te deja volar el dron pues luego con Sora puedes crear esa imagen realizada con dron y sin más problemas y bueno también para el que no sepa animación pues gracias a Sora puede crear esas animaciones para sus proyectos de una forma bastante decente y esto me pone en duda de que va a pasar a partir de ahora ¿no? así que bueno dejármelo en los comentarios y me gustaría saber vuestra opinión frente a esta nueva herramienta de OpenAI y que os leo poco más chicos muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo